Oh Divino Niño Celebremos juntos la devoción al Divino Niño Te invitamos a participar activamente de las celebraciones por la festividad del Divino Niño Jesús en el Santuario de San José de Chiquitos Goza con nosotros de las bendiciones que abundantemente nos regala todos los días de nuestra vida Este sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre te esperamos para que seas partícipe del nutrido programa que se ha preparado en agradecimiento al Niño Dios Sábado 31, 20.30, romería desde el atrio del Templo Jesuítico Misional hasta el Santuario del Divino Niño 22.30, misa de vísperas y vigilia hasta el amanecer Domingo 1, 8 de la mañana, primera misa solemne 10 de la mañana, segunda misa solemne Tenemos muchas sorpresas preparadas serenatas, feos artificiales, refrigerios, desayuno especial para los niños bazar, almanaques y sorteos de números de rifa Celebremos juntos la devoción al Divino Niño Consuelo de Dios Consuelo de los cristianos